En horas de la mañana desde la Administración Distrital se realizó intervención en la Comuna 3 en inmediaciones de la Institución Educativa San Francisco Sarasti. En este lugar se realizó limpieza del terreno en el que habitaban personas en condición de calle, un tema que causaba inconformidad a la comunidad de este sector en el que frecuentemente transitan estudiantes. Hemos venido a intervenir esta parte acá con el ánimo de generar esa seguridad que tanto clama nuestra comunidad. Se han hecho algunas actividades por parte de nuestra Policía Nacional como son patrullajes, como son allanamientos. Hemos intervenido algunas chatarrerías del sector que también generan inseguridad en algunas oportunidades. Luego entonces es un trabajo altamente articulado, liderado por el distrito y que hoy aspiramos dejar este sector acá totalmente limpio para recuperarlo y que lleguen los estudiantes a este sitio a hacer diferentes actividades. La presidenta de Asojuntas de la Comuna 3 habló acerca de esta actividad que representa una garantía para la recuperación de este espacio para la comunidad. Pues esta es una actividad que ya hemos hecho varias veces, también con la Alcaldía Distrital que es la que es la vocera de estas actividades en compañía de las demás instituciones que hacen parte del distrito. Pero es una actividad que, pues como la tenemos pensada hoy, la idea es tomarnos este sitio y volver a un sitio donde los niños puedan hacer deporte para que sea una garantía para nosotros la total toma de este sitio, ya que pues como ustedes pueden ver es un sitio donde a veces los habitantes de calle del sector están posesionados de este sector. Por su parte, el líder comunal Andrés Pérez manifestó que esta actividad contribuye a que los jóvenes de este sector tengan un entorno seguro. Es la importancia que tenemos, el compromiso que tenemos con nuestros hijos de que ellos estén en un entorno seguro y el entorno seguro es que tengamos alrededor de nuestro colegio un bienestar de ellos, una limpieza. Ahorita estamos en este momento agradecerle a varias instituciones en cabeza de mi coronel William Arias, subsecretario de seguridad, que se ha tomado la tarea de la mano con el alcalde de retomar este sitio. Que a grito lo han venido pidiendo padres de familia, lo han venido pidiendo los estudiantes, ya que tenemos este sitio que se nos ha presentado un poco de delincuencia, de drogadicción, expendio de vicio y todas esas cuestiones. La comunidad agradece a la administración distrital por atender el llamado y demás empresas que se vincularon a esta actividad. Gracias por ver el video.